La Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 en Vigado es Tradición te trae conciertos para todos los gustos en el parque principal y de forma gratuita. El alcalde Braulio Espinosa y la gestora social Erika Sierra te invitan este viernes 2 de septiembre desde las 6 de la tarde al concierto de plancha que estará encabezado por Tormenta. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Colombia, soy Tormenta. Quiero contarles que el viernes 2 de septiembre voy a estar en la Semana de la Cultura y en las fiestas del Carriel del municipio de Vigado. Voy a estar ofreciéndoles todas mis canciones, todos mis clásicos y mi amor y mi corazón en cada canción. Los espero. Además estarán Damas a la Plancha, Yo me llamo Ana Gabriel, Dorian y su banda de los años 60 y Taurus Orquesta. Te esperamos en Envigado. Juntos sumamos por Envigado.